¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Voy a ponerme a construir, loco. A lo mío, a lo mío. Me dispara. ¿Viste tú? Como para darle con la Thompson desde aquí, ¿sabes? ¡Me han matado! ¡Debajo! Con doble has cogido el semi, ¿eh? Vale, está apuntando para arriba. Está apuntado todo con el semi. ¿Me han matado? No. Ha venido otro con doble, ¿eh? Y otro con caballo en el camino también. Tres muertos. Con el cuerpito sabor a coco. Y cuando te pillo, y cuando te pillo... ¡Eh! ¡Papo! Estoy jodido. Me he cagado. Me he cagado. Voy muy tocado. Se van a subir, tío. ¡Pampo! We need a problem. Como se lleven el heli, ya verá. Se van a llevar el mini. Se van a llevar el mini, tío. Me cago en la puta. Y encima entonces si abro lo matan, tío. ¡Bro! ¿Qué pasa? Desmuteate, loco, que nos van a quitar el heli. Pues. Lo tenemos aquí con Divi y si nos mata, está dentro. ¿Que está detrás de esta? Sí. ¿Y fuera? Ponte ahí al fondo, ponte ahí al fondo. Espera, espera. Son dos tíasas de mierda. Vale, espérate que voy a coger una Thompson. Apunta desde ahí desde el fondo. Abro, ¿eh? Limpio. Limpio. Le metió mucha, ¿eh? Me lootea. Bueno. Es otro, ¿eh? Otro full equip. Otro full equip, tío. ¿Está matado? Sí, va full equip, ¿eh? ¿A cerrar la puerta de graje? Sí, claro. Nos van a quitar el mini. Se lo lleva. Abro, ¿eh? ¡Muerto! ¡Presión! Voy a apurar un martillo, espérate. ¡Presión de puta, tío! ¿Cómo iba a hacer full equip, bro? Mira, me quitan mi mini y me da algo, ¿eh? Un motopico y otro motosierra, ¿no? Y nos vamos al mato. Venga, vámonos. ¿O qué? ¿Vamos al dealle de la nieve? Venga. ¿O vamos a la nieve a otro lado? Venga, yo me echo un motopico. Me apetece un motopico. Bueno, pues me voy a poner de nieve. Yo también. ¿Nos asomamos a ver si hay algo más? Vamos. Quizás es que no han entrado y se le ha caído la piedra. Es posible. Porque de metal, ¿sabes? Eso es posible, ¿eh? Pues como tengan los cimientos de abajo de piedra, GG, ¿eh? Es que es lo que te he dicho. Pues que le podemos picar eso. ¿El qué quiere picar? Este cimiento. A ver si abajo es piedra. Claro. Se lo pico. Quiero hacerlo en un momento. Se lo pico. Pícalo. Tiene warven ahí, ¿no? Es que no tiene ni decay de HQ ni de metal. Esto es posiblemente lo que te he dicho. Se le ha olvidado meter piedra y llevan de zahe sin entrar. ¿Qué? Está el bunker aquí. ¿Cómo? El bunker que está aquí. No me da tiempo a... Cimiento es de HQ. ¿Es de HQ el cimiento? Seguramente todo, sí. Pues nada. Hay que petar una pared de chapa, sí o sí. Vale, me viene un tío. ¿Sí? Sí, sí, dos. Me vienen dos. Voy. Voy nada que con un semi, ¿eh? Uno muerto. ¡Hola, pampo! ¿Qué pasa? ¡Bru, brú, 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 brú! ¡Bin, bing, bing, bing! Estoy yendo, estoy yendo. ¡What the fuck! ¿A que son los del coche? Se han encontrado un decay o algo. Una level 2, full tarjeta roja, trampilla. Full tarjeta roja. Dos tarjetas rojas, cinco azules. ¿What the fuck? Qué alegría, ¿no? ¿Y mi cuerpo? Se habrá hecho saco. No me digas que se ha metido para adentro. Bro, vaya puto timo de juego, hermano. Se ha metido mi cuerpo para adentro, bro. Qué juego de mierda con los bugs, tío. Se ha metido tu saco para adentro, tío. Eso es que no es normal, tío. No es normal lo bugueado que está el juego a veces, tío. No arreglan la... Vente. A ver si puedes rascarle esto o algo. Picamos los hornos a ver si por algún casual sale. Bueno que no, porque se vería. Pero bueno, por si acaso. Está aquí tu saco. ¿Sí? Sí. Bajo derecha. Mira dónde se ha quedado. Menos mal. Qué suerte, tío. No tenemos satchel, bro. Ya vamos a ir a... Además, no tenemos pólvora ni nada de eso. Hay que ir a picar. Oh. Vamos. Vámonos. Madre el farmeo que hay, Tore. Aquí nos quedamos. Si miras las cajas antes que yo, va a dar mal fario y no va a haber nada. Tengo que mirarlas yo antes. Vale, entonces las miro. Hazme caso, hazme caso, bro. Hazme caso. ¿Qué te he dicho? Las he ido mirando y no hay nada. Las he mirado después. Mira un códalo muy fresco y un piolet para que pique. Escucha, nos quedamos en esta casa, ¿eh? Sí. Nos la quedamos. Pues yo voy full inventario ya, ¿eh? Sí, yo. Yo llevo ya un inventario y medio de madera. ¿Mamá? Mamá, dice. Vámonos, venga. Tengo el plan perfecto. Cuéntame. Cuéntame tu plan. Vamos a coger. Ahí. Lo grade. Voy a craftear un horno. Voy a construir la hornera. Ponemos a quemar el horno. Full metal. Los hornos de dentro. Full azufre. Cogemos el heli. Nos equipamos. Y nos vamos a hacer la petro. Volvemos a casa. Nos va a salir un C4. Crafteamos explosivas. Y terminamos de raidear la casa en decay. ¿Qué te parece el planning? Me parece correcto el planning. Pues ese va a ser. Pues ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Tamaño estándar. Bueno. Tirando a pesqueñín. Coche, coche. Coche. Va full blindado, bro. Va full blindado, loco. Ese no para de viajes con coches, tío. Va, mazuka, cómo está esto de mena, bro. Lo voy a picar todo, ¿eh? Mientras que tú terminas ahí. Madre mía, qué lombos hay aquí, tío. Y sin piezas de coche. Volt es la potabilizadora. No, mejor dicho. Aquí delante mía es la quarry con hashy. ¿Y Volt? Creo que sí. No, pues vaya. Va a disparar con Thompson a él, pero el Volt estaba disparando cerca. El Thompson dispara, sí. Él con Thompson. Vale, el Volt está abajo. Se pelea él con el Volt. ¿Dónde me ha dicho están pegándose? ¿En la pote? ¿Dónde estoy yo? Vale, tengo el Volt, tengo el Volt. ¿Qué? 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 Lleva cinco el Volt. El AK. Es AK, ¿eh? Un full HQ, ¿eh? Pues se me ha escapado. O vive en esa casa. Lo veo. Lo veo, ¿eh? Va corriendo a full. Solo, ¿eh? Estoy yendo más rápido. No puedo ir. Cuida que hay dos en la potabilizadora, ¿eh? Con hashy. ¡Wow! ¿Qué pasa? Me matan. ¿Eres tú? No. Han matado con un AK al otro del AK. Vale. Mira el mapa para que veas por dónde voy. Me disparan. Con Sebi. Joder, chico. ¿De Sebi está a tu espalda o por delante? Sí, a mi espalda. Voy a coger yo de espalda, ¿eh? Son dos, ¿eh? Son tres. Veo. Os veo. ¿Tú has muerto? No. Son cuatro. Y no tengo cura. ¿Estás muerto? Te están luceando todos. Me he quedado sin balas, bro. He muerto. ¿Cuántos quedan? Dos. ¿Cuántos son, bro? Creo que veo el del AK, ¿eh? Está el... Sí, sí. Abajo en la orilla el del AK, ¿eh? El viaje de RAD. Cruzándose conmigo con un Sebi. Me han matado. Vale. Me ha rematado. Tiene más loot aparte del suyo. Sí, tiene armas. Varias. ¿No será el de la casa? ¿Estás cerca? Sí. Te di un full. ¿Quieres el bol? Como quieras. Te di yo el bol y voy yo con AK. Pásame el bol. Ah, toma. Y alguna valilla para el bol. Vale. 18 te tiro. Tengo muy poca de AK. ¿Quieres que vayamos para casa o...? Si quieres, vamos vacía. Venga, vamos. Muerto. ¿Lo has rematado? No. Ahora sí. Ah, vaya esta. Vámonos. No creía que yo a Sebi que había vuelto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo.